de retraso el programa, el esfuerzo es importante, el compromiso que tenemos con todos ustedes es fundamental para seguir adelante, gracias por su preferencia, gracias por su amable comprensión amigos dispuestos a recuperar el tiempo perdido para entregarles esta grata compañía el mediodía en la capital de Bolivia que tiene un sabor, que tiene un gusto, que tiene un encanto tradicional Chucky Saqueño, les invito a disfrutar de esta hermosa cuequita en el saludo musical al pie de un sauce verde, la hermosa interpretación de las huacaichas de nuestra bohemia Chucky Saqueña amigos buenas tardes, el abrazo cordial de bienvenida a la edición de mediodía de nuestro programa aquí comienza nuestra bohemia Chucky Saqueña, bienvenidos Música Hay al pie, hay al pie de un sauce verde, donde el agua no cosía, entregué mi corazón la obra que no merecía, entregué mi corazón, la obra que no merecía las mujeres, las mujeres, las mujeres del tiempo, no se ven a echar un biso, es el que se está hecho todos los hombres Con dos huevos y un chorizo, pues se pasan todo el día, con dos huevos y un chorizo. Que se pasan todo el día, con dos huevos y un chorizo. Eñe, 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 eñe. Eñe, eñe, eñe. Eñe, 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 eñe. Con dos huevos y un chorizo. Eñe, eñe, eñe. Hermosas interpretaciones musicales, amigos, señoras y señores, gracias por continuar junto a nuestro programa La Bohemia Chuquizaqueña. En vivo y en directo desde los estudios de La Bohemia, después de haber solucionado un problemita de orden técnico en la red que impedía que transmitamos en vivo desde los estudios de nuestro canal. Ya estamos juntos a todos ustedes. Gracias, amigos, por su tan generosa sintonía. Más adelante nos ponemos en contacto con todos ustedes, amigos, a través de nuestras líneas telefónicas. Sesenta y cuatro, veintiuno, trescientos, la línea número uno, sesenta y cuatro, treinta y tres, cien y sesenta y cuatro, sesenta y tres, seiscientos. Gracias por su tan generosa sintonía. Después de la cuequita, el bailecito Ninamantis. Precioso el bailecito tradicional Chuquizaqueño junto al conjunto Churuqueña. Sigan junto a nosotros en vivo y en directo desde los estudios de La Bohemia. Este es el programa hecho para los carapanzas. Ninamantis. Pistanca y gua intucke excelosa. Lautara, lauran. Mona es jajjikin. Pasinerosa. Dinamantis. айт y gua intucke celosa. Laura, lauran. Mona es jajjikin. Pasinerosa. Pasinerosa. Escandalosa. Guatoscachos, me abrazo puesto con esa prosa. Se va al aborto La poeña, la poeña, chuki, saqueña, chuki, saqueña, saqueña. ¡Eso se fue el chiquito! La poeña, la poeña, chuki, saqueña, 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 saqueña. Si la vaca fuera un rato, mujer celosa, buenos no tuviera el toro, pasinerosa. Si la vaca fuera un rato, mujer celosa, buenos no tuviera el toro, pasinerosa. Pasinerosa, escandalosa, ¿cuántos cachos me habrás puesto con esa prosa? Laraira, 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 ¿cuántos cachos me habrás puesto con esa prosa? Amigos, señoras, señoras y señores, gracias por continuar junto a nuestro programa La Bohemia Chuki, saqueña, en vivo y en directo desde los estudios de La Bohemia HD, el canal de los carapanzas en contacto en cadena con el correo del Sur Radio en 90.1 de frecuencia modulada. Qué hermosas las interpretaciones de las huacaichas de La Bohemia sacamos al conjunto churuqueña con la cuequita tan tradicional, la cuequita que vino en el saludo musical al pie de un sauce verde las mujeres, las mujeres de este tiempo no saben hacer un guiso, pues se pasa noche y día noche y día con dos huevos y un chorizo, decía la interpretación musical y el ninamampis, un precioso y picalesco bailecito tradicional hecho quizaqueño habilitadas nuestras líneas 21-300, 33-100 y 63-600 Hola, adelante, tenemos el primer contacto en la línea telefónica, buenas tardes, hola, adelante Buenas tardes, don Alvaro Doña Modesta, buenas tardes, ¿es cierto lo que cantan los artistas? ¿Las mujeres de este tiempo no saben hacer un guiso? Así es Así son ahora Antes no conocíamos las chorizas No, 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 no conocíamos las salchichas antes Antes teníamos que cocinar como verdaderas mujercitas, dice Doña Modesta Porque yo recuerdo que las mamás se levantaban temprano para hacer hervir huesos, carne Y teníamos una sopa que hervía muy rica Ahora le echan esos sobrecitos que vienen Además, como se dice en términos corrientes para las mujeres harimachus Hay hasta recadito picado, usted encuentra en el mercado las bolsitas que le pone a la olla Y listo, pare de contar, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es, don Alvaro Antes para hacer el almuerzo, para hacer la uita nos hacían moler maíz Sí, sí, sí Para hacer el almuerzo Sí, sí, sí A jí nos hacían moler Ya A pepa de ají, u chuluru Teníamos que pelar el primero, la menuda Ya Y la grande se guardaba Además, además, esto es comprobado Para que usted, doña Modesta, sea aprobada como hierna de la casa Su posible suegra le daba papitas pequeñitas para que pele a ver si podía pelar ¿No es cierto? ¿Así era? ¿Sí? Así quería, pues, para hierna Si no, es el carimacho Tenía que pasar la prueba ¿No es cierto? Entonces, eran mujeresitas que atendían bien Ahora, hasta las sopitas que vienen en frasco Le ponen eso Ahora sí, ya es Mi tiempo, digamos Ya no tiene el mismo sabor ni el mismo gusto, ¿no? Sí Ya no, claro, Alvaro Y antes, hasta el ají Miraba, pues, la suegra Ajá Como está moliendo Ajá Bien molido Pasó por encima, mamá Ah, o sea, pasó por encima Tiene que ser bien nutito Como se dice Ahora le ponen el ají Ese que llega ya Ya molido Pero que no tiene el mismo sabor, ¿no? Molido en patanes diferentes, ¿no? ¿Sí? Sí, está así, don Alvaro Ahora que es todo listo Para poner a la olla Ya no saben picar mi cebolla Ya no saben pelar papas Sí, cuando pelan, pelan grueso Esas quejas La papa grande Una chiquitita La grande Bueno Y no estamos hablando mal Contra las mujeres Por favor, organizaciones De defensa de las mujeres No, estamos simplemente Haciendo una Rememoración De lo que era antes A lo que es ahora Bueno Y por favor No nos censuren por esto Lo hacemos en un tono de broma A ver, doña Modesta Me estaba acordando Que antes Molían en el batán La pepa de la ají El uchulure Que sería rico Para unas papitas Con su huevito Con su chuñito ¿Qué tal? Rico, muy rico Inclusive hay una composición Un guañito Esta noche lo voy a poner En la televisión No sé si lo tengo En la radio Hay una canción Un guañito Que dice Uchulure Uñahuisito Algo así ¿Sí, no? Hay eso Ah, no sé si lo tengo En la radio Pero se me vino a la mente Cuando usted me habló Del uchulure ¿Sí? Ah, uchulure Uñahuisito No, hay esa canción ¿No? Hay, sí Es un guañito El uchulure Uñahuisito ¿No? A ver, doña Modesta Tengo para hoy Mire que estamos trabajando Todas las noches Un salaquito Porque el salay Es chuquisaqueño Bueno, lo registraron Los cochadas Porque no tenemos autoridades Porque no tenemos autoridades de cultura Nunca tuvimos Pero vamos a demostrar Que el salaque O el salay Se baila en todo el departamento De Chuquisaque Entonces, hemos preparado Hemos preparado un videoclip Hoy del salaque Chuquisaqueño Mostrando y hablando De toda Chuquisaca Ayer lo mostramos Ayer lo mostramos Por la televisión Pero ayer Como no nos llamaron Seguramente que Estaban viendo Y estaban haciendo Otras cosas Entonces, hoy Lo vamos a presentar En la radio Bueno Para quienes vieron El programa de ayer En la noche Ahí está Uy La primera artista La más joven Hola Hola Pequeña Valentina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has aprendido A cantar Otras canciones? Bien A ver, a ver A ver, a ver Escucho Ya está Sí ¿Qué meses estás ahí? ¿Qué cantas? No, pero Andas, dile No, pero Andas, dile Que no cante Que me parte el corazón Unos quieren con el alma Ya está No, no Tienes que practicar más No, le he hecho mal Se perdió como una semana Y no, le hizo mal No, no Ya, ya sabía Ya, ya mamacita A ver A ver No, es que le falta práctica Ya estaba bien Pero como ya no me habla Entonces Y hoy le iba a preguntar De la pequeña Entonces Háganle practicar Doña Modesta Ahora sí ¿Qué temita le dedico? Aparte de ese Zalaquito que he dicho Muy, muy, muy bonito Que lo cantan los hermanos Céspedes de Villa Serrano Otro temita Para usted Doña Modesta A ver Uno que estaba Un poco de churuqueña Parece don Alvarito Ah, ya, 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 ya De las huacaichas de la bohemia, ¿no? A ver Un par de temitas De las huacaichas de la bohemia Bueno Déjenmelo a mi A mi parecer, a mi gusto A mi elección, a mi criterio ¿Ya? ¿Sí? Doña Modesta Un abrazo grande para usted Que le vaya muy bien Doña Modesta ¿Vas a bailar el salay que ponga Valentina, bueno? Chao, dile Chao, 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 chao Valentina Un abrazo, doña Modesta, que le vaya muy bien Muy buenas tardes, gracias doña Modesta Un abrazo grande para usted Hasta luego, doña Modesta Que le vaya muy bien Hasta luego, doña Modesta Gracias, bendiciones para usted Que le vaya muy bien, un abrazo grande Ahí estaba la pequeña Valentina que se olvidó Ya de cantar, ya sabía dos canciones, pero como no me habló Semanas, entonces ya no le hicimos Practicar, y en casa ya no le están haciendo práctica Hola, vamos, hubo paciencia En la otra línea telefónica, hola adelante, buenas tardes Buenas tardes, Albarito Oh, como no va a ser paciente la señora Vicky Como le va doña Vicky Ahí está mi don Albarito ¿Todo bien? Estoy bien, no va a estar Albarito ¿Usted está de acuerdo con todo lo que hablamos con doña Modesta? ¿Si? De los útiles Ah, pero a ella le hacía pelar su suegra Ah, pobrecita que no sepa Y eso te ha de acordar también pues Claro, claro ¿Y a usted también le hacía pelar su suegra? No ¿Era malita? No, porque antes las suegras tenían esa fama de que eran malitas, ¿no? ¿Si? Sí, ahora la espiri también que hacían El firi, ya, 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 ya Hacían en la ollita Sí, sí, sí De trigo le daban y saltaban Hachó un firpinguich y decían, ¿no ves? Ajá, exacto, sí, sí, sí Ya ves, entonces también hay que Ah Ella sabía hacer por ese Tenían que tener cuidado Pelaba, papi Ah, tenía que tener todo el cuidado además, ¿no? Y saber la clave también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Bueno, daban pruebas pues las suegras Siempre daban así Unas pruebitas Las daban primero Osechábamos y la Primero la papita Ya Nosotros siempre comíamos decían después la grande Ya, claro, claro Ahora nomás hay para cualquier cantidad No es cierto Para comprar siquiera Claro Y vamos a trocarnos Ya Llevamos fruta Eso, hasta que En chicha Ajá A la vela también teníamos que llevar para Traer igual Ya, ah, exacto Con de todo traían Está muy bien Está muy bien, claro Sí Ahora nomás ya en el campo ya no quieren nada Esas chichas de muco Ya no se encuentran, ¿no? No, ya no Ya no, ya no hay Ya no hay Pero eran riquísimas y tenían otro sabor Pero tenía que ver a ser bien Si todo aquí Hago yo cuando me antojo me hago Ah, ¿de muco? No, no Ah, pero chicha se hace en casita entonces Chicha, chicha, en de casita hago yo Sanita la chicha y rica Oh, para tomar Dicen que le ponían hasta un pollito Para que se deshaga Y esa chicha se emborrachar más ¿Es cierto eso? Sí, sí, me acuerdo Mi papá A la ropa le tiraba Un pollito ¿Un pollito? Un pollito ¿Huesos y todo? Los huesitos se deshacían después Con lo que hervía se deshacían los huesos Y después tenía un sabor rico en la chicha, ¿no? La chicha era con su ojito ¿Qué tal? Aceitito era para tomar Me hizo agua la boca ¿Para qué me habla de chicha? Cuando voy a hacer Pero voy a Ojalá Dios que me dé salud y valor Voy a hacer siempre Alguien me dijo que para el COVID También Yo sabía que Que un resfrío fuerte Agarraban la chicha Fierro al rojo vivo A la chicha El fierro, don Alvarito El fierro ¿Qué se llamaría? Un fierro Le junta O lo que sea Se hacía poner al rojo vivo Calentar Le pones a la chicha Y ya Chicha con romero Ay, qué bien Miren, cómo nos hace antojar Basta de hablar de gastronomía Basta de hablar de bebidas Porque se me hace agua la garganta No, se me ha secado la garganta Con romerito ya está Esta noche Esta noche Te chupas mañana En la mañanita Te dan Con romerito chichita Ay, ay, ay Eso del chaki Dice que lo mismo A ver, a ver Esto es cierto Este secreto Estito La última pregunta Doña Vicky Después le pregunto Otras cosas Porque ya más o menos Tengo en mente su música Cuando usted Se toma con chichita Y le hace mal Al día siguiente Tiene que tomar Para el chaki La misma chicha Para que se ponga bien Cierto o mentira ¿Verdad? ¿Mito? ¿Qué es eso? No, usted no me va a creer Yo no sé María Hermes Don Alvarito Ya no hay de su mujer No sé María Hermes Me tomo tres Tumas de chicha Hasta ahí nomás Ya Tiene su límite Eso es muy importante Sí Si me invitan también Dos copas Así De allá no Está muy bien Ahora si bailo Tengo que bailar El amanecer O lo que sea Pero no tomo Está muy bien No, no, no Está muy bien Está muy bien Me parece Fantástico Lo que me dice Y la felicito Porque hay mujeres Que bueno Que toman Que no sé Bueno Que no ponen un índice Ni varones Está muy bien No, muy bien Una preguntita más Mire Usted me abre Las posibilidades De preguntarle Hay gente que inclusive Le pone Yajuita Digamos Si usted se toma con chicha Y dicen que al día siguiente Santos Remedio Lo que se ha tomado Por cerveza Le pone Yajuita Y Sí Ajá Llega su jefe Ya Entonces vos Agarra la yajua Agarra la yajua Me voy Ya le pica Y a la chicha Le tomas Y ya está Sanito Al jefe Tienes que esperarle Guapito Ay, ay, ay Machu Machito Machu Machito Bien Bueno Qué chiquis aquella No, no, no Está para hacer un libro Hablar con la chiquis aquella Bueno Doña Viquicita Un temita Le voy a dedicar Usted me dice Recuerdo Cuando ponía el fierro A la chicha Y hacía Así Bueno Hay un temita De don Cassiano Tejeda Que le gusta también A don Mario Dice Eh Compadrito Por su cumpleaños Sírvase ese vasito De chicha Gracias compadrito Alguna cosita así Se toman la chicha Y dicen Ya don Alvarito Muchas gracias Ese temita Le voy a dedicar Don Alvarito Bueno Ya don Alvarito Y otro temita Su yapita De algo De Yotala Serían de los hermanos Másanos cualquiera Su yapita Que le vaya muy bien Mamacita Un abrazo grande Un gusto haber hablado Con usted A don Alvarito A ver Le voy a preguntar Pregúnteme Pregúnteme Va a seguir así Vamos a hablar O ya no Claro Como que Ya no hablaríamos Cuando salga por Cotes Yo dije La tele me va a poner ahí Ya no voy a poder hablar Con Don Alvarito No 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 Todo como estamos normal Solo que usted Nos va a poder ver Por la tele Ahí habla conmigo Sí Sí Aquí ya tengo Ya me hizo la pregunta A mí también me van a ver En la tele Bendiciones Mire mire Como es nuestra gente Capa para hablar Por la radio Pero le da miedo Salir por la televisión Cuando salgamos por Cotes Tal vez me ponen una cámara Y yo me vea Y la gente me vea Y me critique Y dicen No 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 Todo como está ahora Todo normal Solo que vamos a tener por Cotes Les doy la noticia Más adelante No sean curiosos Ya tengo Ahora El día El canal Y todo aquello Lo de Cotes Ya me escribieron Vamos a mandar un saludito Muy especial Enseguida estoy con Con el internet también Para todas las personas Que nos están viendo Un saludo Hoy está de cumpleaños Para una señora A Dice A las 2 de la tarde Estará en la mesa De la cumpleañera Hay un saludo De cumpleaños Para una señora A las 2 Estará con la televisión En la mesa De la cumpleañera Me dice Allá entonces A las 2 de la tarde Le vamos a saludar Es decir En 11 minutos más Amigos Vamos a la música Señoras y señores Con las disculpas Más adelante Saludamos también Estamos atrasadísimos Hoy Hemos hablado harto Además Saludamos a las personas Que nos están viendo A través de la transmisión En vivo Vía internet Señoras y señores Pues la música Y esta La cumpleañera Se llama ¿Qué se llama la cumpleañera? La cumpleañera Se llama La señora Elena Velásquez Doña Elanita Ustedes van a poner La televisión Y nosotros les vamos A dedicar El cumpleaños feliz Desde la TV Ustedes en casita Nosotros en la televisión Y en la radio también Entonces La señora Elanita Velásquez Que cumple un año Más de vida A las 2 de la tarde 2 y 10 más o menos Porque tenemos Varios temitas Para difundir Pero nos alertan Y nos mandan El mensajito Por favor Ahora volvemos A la música ¿Qué canciones Disfrutaremos? Hay una cuequita Que la voy a cantar Linda, linda, linda Internamente Claro, internamente De La cuequita Desgarrado Ustedes la conocen Pero esta versión Me gusta mucho Porque es de las huacachas De la bohemia Y nos solicitó Doña Modesta Sigan con nosotros amigos En Sucre Bolivia Y el mundo La bohemia Chiquizaqueña Con nuestra música Y nuestros más destacados Árticas en vivo Y en directo Desde los estudios De la Poemía Desgarrado Siento en mi pecho Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Desgarrado Yo gozando Mientras yo pobre Sublo y padezco Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Se va La bohemia La bohemia Chiquizaqueña 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 Adiós A lento, bocadita Esa vueltita más Lloraré continuamente mi desventura Tú gozando mientras yo pobre sufro y padezco Tú gozando mientras yo pobre sufro y padezco Tú gozando mientras yo pobre sufro y padezco En Sucre La Bohemia Vamos con ese bailecito El aire me enamoré El aire de una mujer Como la mujer es aire del aire me Y se cacó con sus veñas Que no, que no tiene Sin agua, sus calzones y su chubu van a montar La ya, la, 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 la Lloraré su aire del aire me ¿Tú, tú? La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia El aire me enamoré El aire de una mujer Como la mujer es aire El aire me creí El aire me enamoré El aire de una mujer Como la mujer es aire en el aire No sé qué es lo que no tiene Sus ojos y sus pensiones Y su chocó palo Como la mujer es aire en el aire Las despedidas duelen Aún más cuando sabemos que no volverán Y aunque no podamos evitar su partida Reconforta saber que su despedida fue especial Agencia Funeraria Muñoz te brinda Servicio de cepelio y trámites funerarios Salón velatorio, capilla ardiente Contamos con ataúdes de lujo Primera, segunda y tercera clase Arreglos dólares, servicio de cremación Recojo y traslado de fallecidos A las provincias del departamento Hasta instalación de todos los servicios funerarios En Agencia Funeraria Muñoz Encontrará una mano amiga Ofrecemos créditos especiales A familias con escasos recursos Para un mejor servicio Ahora estamos en la zona del Mercado El Morro Avenida Gaspar de la Cueva Número 399 Con teléfonos 67 67 32 96 O al 72 88 00 11 Agencia Funeraria Muñoz Asistimos con sentido humano Con sentido humano La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia ¡Gracias! 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 ¡No hay primeras y secundas! ¡Se va la segundita! ¡Gracias! ¡Gracias! La Bohemia Chukizake ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Por el día de su cumpleaños, quiero que se sirva este vaso de chicha, seco comadrita. Gracias compadrita. Salud. Salud. Ahora que siga la orquesta comadrita. Salud. 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 Quizá qué. En Yotala, pueblo hermoso, donde todos acudimos con amor, en su clima delicioso que nos llena de contento y de febrero. Son sus brisas marquinales, mensajeras de optimismo y de ilusión, y por eso en carnaval te damos nuestras sonrisas de amor. Yotalita, pueblo de la capital, con emoción te queremos hoy cantar, y por eso en estas notas te damos nuestro mensaje de amistad. Yotalita, pueblo de la capital, con emoción te queremos hoy cantar, y por eso en estas notas te damos nuestro mensaje de amistad. La Bohemia, la Bohemia, la Bohemia, la Chukiru, la Chukiru, la Chukiru. La Bohemia, la Chukiru, la Chukiru. En Yotala, pueblo hermoso, donde todos acudimos con amor, y en su clima delicioso que nos llena de contento y de febrero. Son sus brisas marquinales, mensajeras de optimismo y de ilusión, y por eso en carnaval te damos nuestras sonrisas de amor. Yotalita, pueblo de la capital, con emoción te queremos hoy cantar, y por eso en estas notas te damos nuestro mensaje de amistad. Un saludo especial en próximos minutos, amigos, y también los saludos que llegan de distintas partes del mundo. De nuestra capital, del departamento del país, y de nuestra amada, amada, amada Bolivia. Las sugerencias, las solicitudes que han llegado hasta nuestra programación, tuvimos el gusto de difundirlas con mucho cariño, con mucho afecto material exclusivo de la Bohemia chukizaqueña. Gracias por estar junto a nosotros, amigos, a toda la gente que está conectada con la Bohemia. Para todos un abrazo muy, muy, muy cordial y afectuoso. Gracias, totales, por su gentil preferencia. Gracias por la compañía que ustedes también nos brindan a nosotros. Vamos con los mensajes, con los saludos a toda la gente que está conectada con la Bohemia chukizaqueña. Amigos, en las redes sociales estamos en www.labohemiasucre.com. Estamos a través de la fanpage de Álvaro Barañado Ríos y nuestro perfil personal. También a través de nuestro canal de YouTube, La Bohemia chukizaqueña. Vamos con los mensajes, Óscar Choque, buenísimos los temas. Don Álvaro, muchas gracias. Como te digo, estimado Óscar, música hecha con mucho cariño, programa hecho con mucha pasión. Víctor Márquez, buenas tardes, Álvaro, linda música que sirve para alegrar estos momentos tan difíciles para que pasamos los bolivianos. Saludos, estimado Víctor. Lo vi al papá con don Mario, el compadre don Mario Márquez con don Carlitos Gutiérrez. Fotitos del papá con el conjunto San José, con el conjunto Churuqueya. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Son fotografías a las que tuvo acceso la Bohemia en este trabajo tan importante de difusión, de rescate y de preservación de nuestra herencia cultural. Doña Gregoria Cruz Muñoz. Hola, don Alvarito, buenas tardes. Yo lo vi anoche de Tarbita. Estaba hermosa la música. Esta noche se lo voy a poner, ese video lo tengo en la televisión, no en la radio, entonces no puedo ponerlo. Esta noche se lo difundo. Siempre y cuando me escriba, doña Gregoria, un abrazo afectuoso para usted. Vamos a el saludo de Leonardo Cerón. Hola, Alvarito, desde la distancia te vemos. Gracias por entretenernos todos los días. Un abrazo para ti, Leonardo Cerón, en Santiago de Chile. Complemento un temita a cualquiera de Sopachuya. Vamos a buscar, no tenemos imágenes en la radio para complementar. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer en la televisión? Te lo pongo los videos que quieras. Pero en la radio tenemos la dificultad, pero sí la música. Lidia Sánchez Daza, don Alvarito, buenas tardes, por favor, una canción del trío Sucre. Mándame saludos a mi padre Casiano Sánchez, que hoy está de cumpleaños. Decirle que Dios me lo bendiga y le dé mucha salud. Uy, ¿qué hago? Tengo, a ver si tengo en la radio, son canciones que las tengo en la televisión del trío Sucre. Buscaré algo en la radio, saludos a don Casiano Sánchez. Acompañó a todos los armonistas chiquisaqueños, incluyendo don Román Romero, en esa batería. Bendiciones para usted, don Casianito. Muy barrancos, muy barrancos. Apreciado, Alvarito, muy lindas canciones. Saludos desde Uyuni. Un abrazo uyunenses. A ver, ¿qué tengo de Uyuni para poner? Doña Florita Morales, Marlen Incata, en Barcelona, España. Está en contacto con la Bohemia. Está viendo el programa Ester Arriaga Velarde. Un saludo para usted, señora Ester. Gracias por la sintonía, doña Gregoria Cruz. Sonia Ventura, Bérgamo, Italia. Por lo menos un hola, saludos desde Italia, doña Sonia. Si quiere que se lo ponga el, no sé, el cintita celestita, se lo puedo poner, de Redención Pampa. Don Carlitos Collazo Surtado, Leonardo Cedrón, Andrés Ramos Delgadillo. Don Andrés, nos ve en la Argentina. Ahí está el mensaje de Tito Tabala. Buenas tardes, Álvaro, linda música. Saludos a mi yotalita querida. Saludos a la linda yotalita. Don Jorge Rebollo, Fermín Orías. Me suena a su dañense. Celestino Mejía Sandoval. Buenas tardes, don Álvaro. Felicidades por alegrarnos la vida con tan linda música. Y como siempre, saludos desde Sucre para mi gran amigo Benito Méndez y su señora en Yotala. Yotaleños, más adelante les dedico para doña Juana Galarza. Cuellar, saludos para Pablo Montero Barrientos. Está en sintonía de la Bohemia chukizaqueña. Amigos, señoras y señores. Que tengo para ustedes algo muy especial. Amigos, una suerte de defensa de la música chukizaqueña y boliviana. Sabemos los chukizaqueños que el salay es chukizaqueño. Porque los que conocen ahora como salaque o salaki para nosotros. Se baila en todo el departamento de Chukizaque. Y de pronto tienen sus orígenes por el lado de Villa Serrano, provincia de Elisario, Boeto y eso. Entonces, es muy diferente al salay que bailan en Cochabamba. Claro, diferente, pero su origen está en Chukizaca. Y esta es simplemente una prueba, una portera, mostrando las danzas de Chukizaque que tienen relación con el salay. Y este temita que hace una mención muy especial al salaque chukizaqueño. Porque repite el salaque. Y va recorriendo las provincias chukizaqueñas con frases muy importantes. Escogí un temita. Hay muchos temas de salay, de salaque o de salaki, como usted quiera entender. Grabados hace 40, 50, 60 años atrás. Entonces, no nos digan que el salay viene de otro lado. El salay es chukizaqueño. El salake, el salaki es chukizaqueño. Se han hecho varios trabajos de investigación. Y esta es simplemente una muestra de este salaque que se baila en todo el departamento de Chukizaque. Y nos permitimos poner en la producción de La Bohemia imágenes, obviamente, de todo el departamento de Chukizaque. Con distintas características, pero el salaque es salaque, ¿no? Y el salaque es chukizaqueño y siempre lo defenderemos. Pues, esto es para todos ustedes, amables amigos. Esto viene con frases muy, muy, muy interesantes. Entonces, ayer lo presentamos en la televisión y ahora tenemos el gusto de presentarlo también en la radio y, obviamente, también en la televisión. Aquí está esto que es muy lindo. Dura siete minutos. Y, pues, les invito a compartir las distintas expresiones del salaque chukizaqueño con esta letra tan interesante que habla de todo el departamento. Es la canción de los serranenses hermanos Céspedes o también que van bajo el denominativo de Andes de Bolivia. Es que son un conjunto de música vallegrandina, son un conjunto de música boliviana y, inclusive, mariachis. Pero son los mismos. Yo le puse, por lo de chukizaqueño, hermanos Céspedes. Son ellos, son los mismos que hacen esta hermosa interpretación musical, la misma que acompañaré con imágenes preciosas de Chukizaque. Estreno para todos ustedes, amigos que nos siguen en la radio. Este es el salaque chukizaqueño o salaque boliviano, como usted quiera entenderlo. Viene de la siguiente manera aquí en la bohemia chukizaqueña. ¡Ese charanguito! La bohemia chukizaqueña En mi vida tengo salaje, tengo mi querer En mi vida tengo salaje, tengo mi querer Es villas serranosa, la que que me vio nacer Es villas serranosa, la que que me vio nacer La bohemia chukizaqueña Pienso en padilla salaje y triste me pongo Pienso en padilla salaje y triste me pongo Vuelve mi alegría salaje y triste me pongo Vuelve mi alegría salaje y triste me pongo La bohemia chukizaqueña Entre mil mujeres salaje y triste me pongo Entre mil mujeres salaje y triste me pongo Entre mil mujeres salaje busco una joya Entre mil mujeres salaje busco una joya Me han dicho que encuentro salaje allá en gohemia La boeña, boeña, chiquita, queña, queña Que hijos valientes a la que tiene Sopachuy Igualito tiene a la que los de Azuluy ¡Fuerza Sopachuy! La boeña, boeña, chiquita, queña, queña, queña Que tendió la trampa Vine a casarme en sala que arredeció Pampá Vine a casarme en sala que arredeció Pampá La boeña, boeña, chiquita, queña, queña A los que se van, sala que les digo ojalá A los que se van, sala que les digo ojalá Y que no se olvides a la que de su alcalá Y que no se olvides a la que de su alcalá La boeña, boeña, chiquita, queña, queña Seguro dirás, sala que, que no hay como esto Seguro dirás, sala que, que no hay como esto Que venga y conozcas a la que mi pueblito prestó Que venga y conozcas a la que mi pueblito prestó La boeña, boeña, chiquita, queña, queña, queña Ahora está de moda, sala que irse para España Ahora está de moda, sala que irse para España Allá está la capa, sala que de los pata el aná Allá está la capa, sala que de los pata el aná La boeña, boeña, chiquita, queña, 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 queña ¿Qué les podemos decir, amables amigos televidentes? Que sencillamente es el cariño que tenemos a nuestra cultura, a nuestra música A nuestros artistas y a preservar esto que es nuestro Que no nos quiten de otros departamentos Si nos quitan del exterior, reclamamos todos Si nos quitan de otros departamentos, como que no decimos nada El sala y el sala que el sala que es y será siempre chiquisaqueño Y esta es una muestra nada más Las expresiones de todo el departamento Y la letra En mi vida tengo, sala que, tengo mi querer Es Villa Serrano que me vio nacer ¿Qué tal la rimita? Pienso en Padilla y triste me pongo, sala que Vuelve mi alegría comiendo mondongo ¿Qué tal? Entre mil mujeres, sala que, tengo una joya ¿Sí? Me han dicho que encuentro sala que en Mojocoya Todo en rima, ¿no? ¿Qué hijos valientes tiene, eh, tiene Sopachuy? Lo mismo tiene Azurduy Todo en rima Caramba el amor que me tendió una, una, una trampa Vine a casarme a Redención Pampa A los que se van les digo, ojalá Y que no se olviden de su pueblo Alcalá La Bohemia, Bohemia Chukisaque Seguro dirán que no hay como esto Bueno, dicen Que vengan y conozcan mi pueblo presto ¿Qué tal? Pienso en Padilla Hemos acompañado con imágenes muy bonitas Este salaque tradicional, el Chukisaqueño La letra de Gratis Salvatierra La interpretación de los, eh, buenos amigos de Hermanos Céspedes de Villa Serrano Imágenes lindas de la Bohemia Ustedes ven a los jóvenes bailando en la Bohemia En presentaciones tan, tan lindas Tengo saluditos muy especiales Este, estos minutitos Después de la llamadita Los dedico a las personas que están de aniversario Prepárese, eh, la señora Velázquez Vamos a atender la llamadita Hola, adelante, buenas tardes Hola, buenas tardes, al aire Hola, hola Estamos al aire, buenas tardes Buenas tardes, don Álvaro Buenas tardes, don Gonzalito Sí, don Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Gonzalito? Todo, todo muy bien trabajando aquí, don Gonzalito ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están ustedes, don Gonzalito? Bien, don Álvaro, ¿ustedes cómo están? Qué bien, qué bien, qué bien Aquí, queriendo hacer un poquito de trabajo, don Gonzalito Queriendo animar a nuestra, nuestra gente Llevar entusiasmo, alegría a los hogares chuquizaqueños, don Gonzalito Estamos en ese, en ese trabajito mucho más en tiempo de cuarentena, ¿no? Así es, don Álvaro Bueno Respecto al Salaque A ver, a ver Teníamos nosotros, a nuestros hermanos, hermanos Gutiérrez Gutiérrez, claro Sí, 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 sí Más antiguos, cuando yo era niño Seguro, seguro Cuando yo estaba en la escuela Ya Gutiérrez Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, los Gutiérrez, sí Nos hacía cantar todos los días, ojos negros, traición negros Salay, la voz de mi corazón Salay Ese es el verdadero Salaque Claro Y no lo que ha puesto usted Porque ese Salaque de los Gutiérrez, creo que antes que yo nací Seguro, no, no, seguro Entonces en la escuela estábamos nosotros, en niños cantábamos esa canción Todas las horas que nos tocaba música Ya, claro Interesante Entonces ese Salaque siempre ha existido Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, seguro Imagínense Ya, ya tiene mucho tiempo Sí, sí, sí Claro Porque cuando yo era niño ese Salaque ya existió Claro Los hermanos Gutiérrez lo habían grabado Era propio de ellos Sí, sí, sí Y bueno, nos hacían cantar todos los días el Salaque Era, 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 era como una norma ya para ellos, ¿no? Que bien, que bien Que bien Y yo de niño lo había aprendido mucho eso Porque siempre en la hora de música lo cantábamos eso Claro Y eso está, está muy bien Mire, si usted lo cantaba hace 60 años, eso que tenga hace 20, entonces estamos hablando por lo menos de hace más de 80 años atrás, ¿no? Seguro Seguro Con absoluta certeza, ¿no? Es posible, don Seguro Don Bueno, a ver, vamos a buscar esta versión que la tengo en la, en la radio del, del, del Salay Nosotros simplemente con esto ¿Por qué me gustó este, este Salaque? Sé que no es el más antiguo Porque hace mención a las provincias chuquizaqueñas Y porque además hemos complementado las imágenes con, eh, para demostrar que se baila en toda Chuquizaca Era básicamente esa la intención, lo de los hermanos que ustedes está orientado más que todo al lado de Villa, de Villa Serrano, entonces, pero hicimos varios trabajitos y estamos No sé si eran los autores y creadores de este tema, pero sí, realmente, yo cuando era niño, ellos ya lo habían grabado Seguro Y bueno, cuando estuvimos en la escuela, nos hacía cantar ellos hace 60 años atrás Seguro, seguro Claro, no, no, seguro, seguro, sí De eso estamos absolutamente seguros Le mando un abrazo grande Don, eh, Don Gonzalito Vamos a buscar si tiene algún otro temita, pues adelante, estamos para complacerlo Saludos Don Álvaro Que le vaya muy bien, cuídese mucho Don Gonzalito Saludos afectuosos para usted y para toda la familia Sigan junto a nosotros Bueno Me gustó la letra, por eso lo convertí en un videoclip Y, y con las disculpas, porque ni siquiera los hermanos Céspedes saben de este video No saben ellos, pero bueno, es el cariño que tenemos a lo que, a lo que hacemos Y habrá también la oportunidad del salaque original ese que tenemos de los, de los hermanos Céspedes De convertir en un videoclip para poderlo pasar en la radio y en la televisión Tengo un nuevo contactito que sea el último de este, de este bloque Miren cómo pasaron, es que entramos un poquito tarde también hoy al, al programa debido al problema del, del enlace en la conexión Vamos a este nuevo contacto, hola, adelante, buenas tardes Buenas tardes Doña Florita Doña Florita, cómo le va, cómo están Aquí bailando con el salaque pues ¿Qué tal ese salaque que, que difundimos hoy Doña Florita? A todos los sacan datos, el salaque, a veces porque siempre en el campo era bailar el salaque, entonces los demás los tiempos Claro, claro, ellos hicieron famoso ese salaque que grabaron, miren hace sesenta y tantos años atrás ya, ya, ya grabaron entonces Se nota que, 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 que eso es una grabación de hace mucho tiempo, ¿no? Aquí también se ha tocado en toda Bolivia Teníamos nosotros en, por sí, en la esquina Bolívar, en nuestra tienda de música, siempre estaban ahí los hermanos Gutiérrez Ajá Y el, y el, y el, y el salay o el salaque o el salaki que quiere usted, como quiere entender, es chiquisaqueño, ¿no? No cabe duda Siempre, siempre cantaban bien, los chiquis, los carapans, siempre cantaban con todas sus músicas, el albarito, todo guay, todo salaque, todo santos, todo, las tichas, todo, ¿sabes? Tiene un chasis, todo eso, sí, seguro, seguro que sí Bueno, Doña Florita, le mando un abrazo muy, muy, muy cordial a usted, a ver, algún temita que, 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 que le guste y se lo difundimos enseguida A ver, por ahí, ¿sabes? De los collas, pues, una cuequita o un guayito A ver, esto, los collas, entonces, está registrado más adelante, ténganos un poquito de paciencia, Doña Florita, ¿bueno? Está bien, amarte, estamos escuchando siempre, pues Que le vaya muy bien, Doña Florita, siga junto a nosotros Que nos gusta y se llama Alberto Sí, se llama Doña, Doña Florita, le mando un abrazo muy cordial, alto las llamaditas, dejo descolgadas las líneas porque tenemos que dar paso A ver, voy primero a los mensajitos del, del WhatsApp, tienen, tienen saludos muy importantes los amables amigos Vamos a, a estos saluditos que, que tenemos para todos ustedes Amigos, señoras y señores, un abrazo muy, muy, muy cordial y afectuoso a toda la gente que está conectada con la bohemia, con la bohemia chiquisaqueña Ahí está nuestro amigo, nuestra Doña Gregoria Cruz Antesito, a ver, estoy con Juana Galarza, tenía, ahí está, Don Celestino Mejía que mandaba saludos a Don Benito Méndez en Yotara Juana Galarza Cuellar, un abrazo para usted, para Pablo Montero Barrientos Doña Gregoria Cruz, gracias por los aplausos Raulito Ordóñez, está viendo el programa, para Juan Jesús Sanabria Valda, para Arminda Ágreda, buenas tardes Don Álvaro, saludos a todos los oyentes Y saludos especiales para todos los sudañenses, vamos a poner algo de sudañesa, Arminda Para Andrés Ramos Delgadillo, buenas tardes Álvaro, él está en la Argentina Mandarle saludos a Don Casiano Sánchez por su cumpleaños, un temita de los hermanos Zambrana Gracias, buscaremos, buscaremos Tapyer, saludos para Aida Muñoz, ahí está Raulito Ordóñez con su mensaje Positivo Alvarito, el Salá que es nuestro Solo que pasa que los cochabambinos nos primariaron, inscribieron como suyo, el Salá y como suyo Claro, está en la dirección, bueno, el ex Ministerio de Cultura reconoció, es más, hay un día como la gobernación de Cochabamba se avivaron Nos primariaron, como se dice en términos corrientes, ya declararon un día del Salá y en Cochabamba Y lo declararon como patrimonio cochabambino, listo, nos primariaron y bueno, para nosotros no termina ahí la cosa Saludos para Silvia Yucra Azurdo, para Álvaro Barrientos y para Eduardo Reis, tendríamos que hacer algo, ¿no? Tendríamos que hacer algo, de verdad ¿A quién no le gusta la verdad? No, es lindo, 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 el Salá Este Salajito nos gustó, por eso lo convertimos en un videoclip que es exclusivo Que no tiene otro interés de informar a la gente, de entretener a la gente, de divertir a la gente Y de informar a la gente también ¿Qué hijos valientes tiene Sopachuy? Lo mismo que Sopachuy Amigos, señoras y señores, permítanos un pequeño paréntesis para saludar ahora sí Cumpleaños y cumpleañeras que están en sintonía, que están en contacto con la bohemia Chukisaquera Don Casianito Sánchez, un abrazo grande, enseguida de Don Román Romero Artista al que usted también tuvo la oportunidad de acompañar en distintas presentaciones A ver, ¿dónde estábamos con los saluditos? La compañera se llama Elena Velázquez, a ver Es una señora de, nos dicen del lado de Debe ser simpática, las señoras de esas zonas son muy simpáticas Las de Sotomayor, Mayunas, ¿no? Mayunas les dicen La señora Helenita Velázquez está de aniversario Le dicen en el mensaje, querida mamita, en este día especial te deseamos muchas felicidades Que Dios te guarde y te dé mucha salud Decirle que la queremos mucho atentamente sus hijas A la señora Helenita Velázquez Le gusta el calzón de seda, ¿qué tal eso? Vamos a poner más adelante también esa interpretación musical Doña Helenita, un abrazo grande para usted Tengo otro mensajito Don Alvarito, buenas tardes, felicidades a mi papá Casiano Sánchez Que hoy cumple años A ver, no sé si tengo el trío Sucre Es que la dificultad es que estoy en la radio Cuando me piden en la televisión, son actuaciones de la televisión Y no me hago ningún problema En la radio sí que es un problema mayor Porque tengo que coordinar el audio con las imágenes Y eso sí que es realmente complicado Perdón, Casialito, usted sabe el enorme cariño que le tenemos Amigos, señoras y señores Vayamos a mandar este abrazo muy cordial A la señora Helenita Velázquez A la señora Bayuna Este es Sotomayor Y le gusta la música chiquisaqueña A ver si buscamos el calzón de seda de los primos de Yamparades Estoy seguro que le va a gustar Pero el saludo que venga con estas imágenes tan lindas Y la música, la cuequita Para usted, señora Helenita Velázquez Y para don Casianito Sánchez La cueca de don Román Romero y los indios Esta que tengo como fondo de transmisión Feliz, feliz cumpleaños Cantaremos, bailaremos hasta el nuevo amanecer Esa es la cueca Y el bailecito El típico de bailecitos Donde está la mamá pancha ¿Cuántos años has cumplido? Hay Jesús María Y el deseo bajo una estrella Coronada de Matices Con un letero que dice Don Casianito Doña Helenita Que cumplan Que cumplan años, años felices Para todos ustedes Un abrazo muy cordial Felicidades compañeros Felicidades compañeras Pásenla bien en esta jornada Para quienes cumplen años Se va la primerita La buena Chiquisakeña Cantaremos, bailaremos hasta el nuevo amanecer Cantaremos, bailaremos hasta el nuevo amanecer Entre cuecas, bailaremos hasta el nuevo amanecer Siempre serás la más linda La flor de la inspiración Siempre serás la más linda La flor de la inspiración Esa que invita Los indios te desean Te abrazan con pasión Deseando te vendrás Y vivas en años más Deseando te vendrás Y vivas en años más ¡Va a la segunda! 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 Sáquimitos La Bohemia El cielo bajo una estrella coronada de matices Con un letrero en que dice que cumplas años felices El cielo bajo una estrella coronada de matices Con un letrero en que dice que cumplas años felices Tus amigos te desean con toda sinceridad Cuatro años de ventura y mucha prosperidad Y mucha prosperidad Se va a la segunda La estrella de la novela Mamá Pantia es tu tía Cuántos años has cumplido a Jesús María Mamá Pantia es tu tía Cuántos años has cumplido a Jesús María Tus amigos te desean con sinceridad Muy felices que los cubras en este día ¡Ana irá irá! ¡Ana irá irá! Muy felices que los cubras en este día ¡Tres, tres! ¡Y se acaba pues! ¡Ale! ¡Ale! El cielo bajo una estrella coronada de matices Con un letrero en que dice que cumplas años felices ¡Gulita! El cielo bajo una estrella coronada de matices Como le creo en el que es que está los felices Tantitos amigos te desean Con toda sinceridad Tantos años de aventura y mucha prosperidad Y mucha prosperidad La Bohemia La Bohemia Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La admiraría a mi negrita por su viernesita Hasta que desascándose me diga, toma tu suerte Hasta que desascándose me diga, toma tu suerte Y las palmas, palmas, palmas Tostos Adentro 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 La admiraría mi negrita, su piernecita Hasta que esas cantos se me diga, toma tu suerte Hasta que esas cantos se me diga, toma tu suerte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estas son las ondas que irradian, alarma vida y mucho corazón La bohemia chuquizaqueña en lo más profundo de tu ser El Sucre Misoraña, el pueblo querido, tierra de no de virtud Son dos hijos dores y fuertes para tu corredir De choquiza que es la provincia entre todas la mejor Que cautiva y despedir y divina de noble tradición Tu famoso calle, calle de leyenda singular Y a su frente hermanita, con mil festones hacia lo mejor Tu sagrado corazón, vida, cielo, bendición Para todos sus hijos y sus santuarios del tiempo colonial No hay como mi pueblo, no hay Volveré yo de donde esté, de donde esté yo volveré Para vivir feliz No hay como mi pueblo, no hay Volveré yo de donde esté, de donde esté yo volveré Para vivir feliz Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Un, dos Un, dos Un, dos Pasando el río, pasando el río Tu famoso calle, calle de leyenda singular Y a su frente hermanita, con mil festones hacia lo mejor Tu sagrado corazón, vida, cielo, bendición Para todos sus hijos y sus santuarios del tiempo colonial No hay como mi pueblo, no hay Volveré yo de donde esté, de donde esté yo volveré Para vivir feliz No hay como mi pueblo, no hay Volveré yo de donde esté, de donde esté yo volveré Para vivir feliz La bohemia La bohemia La bohemia Chukisakei Los jueces Los jueces me andan buscando Palomita Por quererte Mi vida hay por quererte Mi vida hay por amarte Los jueces me andan buscando Palomita Por quererte Los jueces me andan buscando Palomita Por quererte La bohemia La bohemia El jueces me andan buscando Amarte Llorito de la montaña, montaña de los loritos con su caperosa verde, con su verde caperosa. En vano me van celando, celando me van en vano con la vecina, del frente, del frente y con la vecina. Capricho me ha de llevar, me ha de llevar el capricho para casarme, con ella, con ella para casarme. Porque no me voy, vida, y padeciendo estoy, como el lobo en el desierto, vida, y por desgraciado que soy. Porque no me voy, vida, y padeciendo estoy, como el lobo en el desierto, vida, y por desgraciado que soy. Las despedidas duelen, aún más, cuando sabemos que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Agencia Funeraria Muñoz, que brinda, servicio de cepelio y trámites funerarios, salón velatorio, capilla ardiente, contamos con audes de lujo, primera, segunda y tercera clase, arreglos florales, servicio de cremación, recojo y traslado de fallecidos a las provincias del departamento, más instalación de todos los servicios funerarios. En Agencia Funeraria Muñoz, encontrará una mano amiga. Ofrecemos créditos especiales a familias con escasos recursos. Para un mejor servicio, ahora estamos en la zona del Mercado El Morro, Avenida Gaspar de la Cueva, número 399, con teléfonos sesenta y siete, sesenta y siete, treinta y dos, noventa y seis, o al setenta y dos, ochenta y ocho, cero, cero, once. Agencia Funeraria Muñoz, asistimos con sentido humano. Con sentido humano. Y la buena. La Bohemia 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 ¡Gracias por ver! 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 Hará entretenimiento al máximo, música sorprendente del recuerdo e historias que te transportarán en el tiempo. Imágenes espectaculares, la más alta calidad de contenidos, en alta definición, que elevarán al máximo las emociones de tu hogar. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. La mejor experiencia del recuerdo. La Bohemia TV, el canal de los carapanzas. Y lo hiciste una vez más, Cristian, esta es tu inspiración.